No hay que despertar a San José, que en estos momentos está soñando. Mientras duerme, quiero presentarles al nuevo santo de mi devoción. Aquí tenemos a San José Obrero. Sí, San José Obrero, el que hoy, primero de mayo, conmemoramos en toda la iglesia. Aunque me dirán, ¿qué no San José Obrero se supone que estará en su carpintería cargando los maderos y acerrando la madera? ¿Qué está haciendo un San José Obrero tirado ahí de flojonazo? No, 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 ¿qué tirado de flojonazo? Ni que nada. Así como San José trabajó intensamente, se ganó el pan con el sudor de su frente, sacó adelante a la sagrada familia, pasando los apuros que tantos millones de hombres y mujeres pasan para llevar el sustento a su casa. También llega el momento en que tienen que descansar, en que tienen que entregarse a los sueños, y a San José le gustaba soñar. Fue precisamente en sueños cuando el Señor lo llamó y le definió su misión. Primero, José tenía un sueño, casarse con la hermosa María de Nazaret, con ella formar una familia, un hogar con muchos hijos, y tener una vida tranquila y estable. Bueno, ya sabemos que esos sueños se derrumbaron. Primero cuando supo que María esperaba un hijo que no era suyo, y él, con el corazón deshecho, decidió tomar sus cosas e irse y dejarla en secreto. Pero esa noche, cuando dormía, el Señor en sueños le hizo saber, no temas recibir en tu casa a María, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y en otra ocasión, en sueños también le revela, José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque el rey Herodes lo busca para matarlo. En sueños, es donde el Señor le iba poniendo la pauta. José, que no era un superhéroe, sino un hombre que debía ganarse el sustento diario, muchas veces las dificultades lo rebasaban. Él que conoció la pobreza, el desempleo, la migración, bien saben qué incertidumbre se vive, no se sabe si se tendrá el pan para el día de mañana, no se sabe qué es lo que va a pasar, y él que era el responsable de la Sagrada Familia, y con semejante responsabilidad, imagínense el peso que cargaba sobre sus hombros. Pero llegaba un momento en que decía, Señor, yo ya no puedo más, yo ya hice todo lo que pude hoy, lo demás no depende de mí. Así que, Señor, yo sé que mientras duermo, Tú harás lo tuyo, y cuando despierte ese problema que hoy me está robando el sueño, Tú le habrás puesto solución, y por eso puedo dormir tranquilo. Por eso me encanta esta imagen de San José durmiendo. ¿Y saben quién me pegó este gusto? Pues el Papa Francisco. Él también reveló que tiene un José como este en su escritorio, y que así, dormido, cuida a la iglesia. Y que cuando tiene alguna preocupación, algún problema que le aqueja, y que amenaza con robarle el sueño, lo anota en un papelito, y lo pone aquí, debajo de José. Porque aquí están también las preocupaciones que José puso en manos de la Divina Providencia, y que Dios se hizo cargo. Y que de manera tan admirable, todo fue saliendo, a pesar de las contrariedades, a pesar de la falta de recursos, a pesar de que todo se ponía en contra. José, después de haber hecho todo lo que podía, ya. José, vete a dormir, tranquilo, que ahora me encargo yo. Mientras tú duermes, yo velaré por ti, yo velaré por tu familia, yo velaré por la iglesia. Por eso la imagen de San José dormido, no tiene por qué oponerse a la de San José obrero. Si José duerme es porque está cansado de una dura jornada, pero es consciente de que no todo depende de él, y ahora pone lo demás en manos de Dios. Recordando aquellas palabras de San Agustín, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. ¿Qué problemas quisieras poner hoy debajo de San José? Precisamente que está escaseando el dinero, que te están ahorcando las deudas, que hace mucho que no encuentras trabajo, que te quedaste desempleado y ya estás algo pasadito de edad, que hay situación muy difícil en tu país, el problema que hay con tus hijos, una enfermedad en la familia, un problema conyugal, qué sé yo. Todos estos problemas, en los cuales el Hijo de Dios se encarnó y vino a vivir en carne propia. A Jesús podemos decirle muchos títulos, el Señor, el Todopoderoso, el Mesías, el Hijo del Altísimo, bla, bla, bla. Pero creo que el título que hace que más se haga sentir orgulloso es precisamente aquel título por el cual lo querían humillar, el Hijo del Carpintero. Mientras algunos podrían considerar que era humillante que te reconocieran como hijo de un obrero de tan baja categoría, para Jesús no. A mucha honra tenía por padre a un hombre honesto que trabajó y que con sus manos callosas, con el sudor de su frente, llevaba el pan a casa. Muchas veces, entre innumerables dificultades, muchas veces tenía que hacer milagros sin que eso fuera un prodigio, pero José tenía que hacer tantos milagros para que alcanzara el presupuesto. Sin embargo, José no era un superhombre, sino un hombre confiado en Dios. Y esta imagen nos revela, miren nada más, ustedes ven a José todo así con el ojo pelón, todo desvelado, mañana qué voy a hacer, y cómo no me voy a alcanzar para los gastos, y si mañana no hay trabajo, y si me corren, y a mi edad, cómo ya voy a conseguir trabajo, y además se están poniendo muy exigentes. Todo eso que a ti te roba el sueño, mira, José qué tranquilo lo tiene, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Sabe que si Dios le confió esa misión, él habrá de encargarse. Recuerdo otro decir del Papa Juan XXIII, él a quien le tocó llevar el timón de la Iglesia Universal en tiempos muy difíciles, muy turbulentos, él tenía un decir, su oración de la noche era, ay Señor, la Iglesia es tuya, yo ya me voy a dormir. Y así que, mira, no por mucho preocuparme le voy a poner solución a los problemas ahorita, así que me voy a dormir, y sé que al despertar, tú Señor, me habrás guardado ahí mis problemas, pero le habrás añadido soluciones que yo ni siquiera sospechaba. Por eso, quiero invitarte a que pongas esas preocupaciones que te roban el sueño, aquí, debajo de San José, y también una vez que has hecho todo lo que está en tus manos, acuéstate y abandónate en el Señor, porque plácido es el sueño de aquellos que confían en el Señor, y el Señor nunca dejará abajo a aquellos que confían en Él y a aquellos que trabajan por Él. San José Obrero, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Amén. Amén.